¿Cómo sigue, cómo se viene desarrollando esta técnica de dominación del loafer en el que juegan el poder judicial en un lugar, pero también los agentes políticos, los agentes mediáticos? Y para hablar de eso vamos a comunicarnos, conversar con alguien que ha sido víctima del loafer, víctima de la persecución política, víctima de los contubernios en estos sistemas de juicio político construidos a partir de la reforma constitucional. Me refiero al ex juez contencioso administrativo, Luis Federico Arias, quien fue juez en la provincia y quien hoy integra el equipo de colaboradores del Intendente de la Ciudad de La Plata, Julio Alac. Luis, muy buenas tardes, aquí Olivia Ursen, junto a José Yulman te saludamos para Libres Les Queremos, el programa de la Coordinadora Americana por los Derechos de los Pueblos. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, un placer hablar con ustedes. Bien, Luis, bueno, la idea era preguntarte un poco, primero como un jurista, como un abogado, y segundo también como una víctima directa de lo que ha sido este mecanismo, esta nueva técnica de dominación, de persecución, a quien alza una voz contra la hegemonía política, contra la hegemonía económica y cultural. ¿En qué situación se ha desenvuelto en estos últimos tiempos? ¿El loafer es un hecho más vinculable solo al macrismo o está realmente latente? ¿Cuál es tu opinión? Creo que, a mi entender, es una estrategia de dominación mundial elaborada en alguna lejana oficina del Departamento de Estado o, digamos, en algún sector de Latinoamérica dedicado a las políticas latinoamericanas en el gobierno de Estados Unidos. Es como el plan Cóndor, ¿no? Nos llevó mucho tiempo de tomar conciencia de aquel tremendo genocidio que nos costó más de 30.000 desaparecidos y personas asesinadas. Bueno, nos costó tiempo comprender todo lo que venía sucediendo en aquel tiempo. Espero que no nos lleve tanto tiempo comprender en este tiempo lo que nos toca vivir a través del loafer, que no es otra cosa que un movimiento de pinzas entre los medios de comunicación y el Poder Judicial, ¿no? Como una tenaza, digamos, que aprisiona a sus víctimas y que, bueno, está causando enormes problemas. No en modo directo como en aquel tiempo, con consecuencias físicas directas, pero sí están de algún modo oficiando un genocidio económico, social en nuestra región, no solamente en la Argentina. Lo que aquí ha sucedido, esta matriz, por eso yo digo que responde a una política internacional, no esto se observa solo en la Argentina, sino que lo hemos visto en distintos países de Latinoamérica, de un modo permanente, ¿no? En Brasil, lo hemos visto en Bolivia. Yo mismo me ha tocado estar aquí, en el grupo de heredores de derechos humanos que fuimos en la época de la dictadura de Iáñez. Y las cosas que publicaba la prensa eran la misma matriz que aquí en la Argentina. Y también en otros países, ni hablar Venezuela, creo que lo que sucede, y tenemos que tomar conciencia rápidamente, y que hay una decisión de perseguir, encarcelar, y yo diría, si pudieran exterminar también lo harían, a todo aquel que alce su voz contra las políticas hegemónicas del poder mundial. ¿Qué tal, Luis? José Schulman te saluda. Qué gusto poder hablar por aquí. Hace un ratito mencionábamos la llamada causa Gestapo, y lo que te quería, unas reflexiones, porque bueno, sobre la responsabilidad de Macri, y el Poder Ejecutivo Nacional, y la Corte Suprema, nada, hemos hablado mucho, nosotros incluso llevamos en 2019 una denuncia a Lima ante la ONU, ante el relator, incluso estoy casi seguro que estaba tu caso en esa denuncia, pero el video lo que mostró es algo que no estaba tan claro que también el gobierno de la provincia de Buenos Aires, en el caso de la Vidal, se comprometía directamente en la construcción de causas falsas y persecución, hace un ratito hablamos con el compañero Guillermo Molina, uno de los que estuvo preso de la UOCRA de Bahía, ¿no? La pregunta es, ¿cuáles fueron los lazos de Vidal con el Poder Judicial bonaerense, y cómo sigue la situación de que el Procurador General de la provincia siga siendo el mismo que de la época de Vidal? ¿Cómo lo podemos entender? Mira, voy a ser muy claro y muy preciso en eso, tal vez a muchos no les va a gustar, pero es que es lo que pienso y no me calco en el sentido. Para eso está el programa, para decir cosas así que... A mí no me preocupa la relación de Vidal con el Poder Judicial, no me preocupa su vínculo con Julio Conte Gran, que fue designado procurador de la Corte, en la Corte bonaerense. Lo que me preocupa es que hacen los nuestros, porque el pliego de Conte Gran lo votó por unanimidad toda la legislatura, excepto una persona digna, que fue Mónica Macha. El resto lo votaron todos. Entonces, y lo votaron, ¿sabés por qué? Lo votaron por, digamos, por prebendas personales, a cambio de cargos en la Defensoría del Pueblo, a cambio de cargos... Ni siquiera por un gran canje, digamos. No, no, no. Ya que nos entregan, que nos entreguen por algo grande. Es un chiste, pero que se entiendan. ¿Qué poco valemos, no? ¿Qué poco valemos? Claro, claro. Si nos van a vender, vendernos por algo grande. Claro, en el directorio de Banco Provincia, estoy mencionando casos concretos, el ex intendente de Bruera, el ex intendente también de Quilmes, el Barba Gutiérrez, todos al directorio del Banco Provincia, donde cubran sueldos gigantes, o a la Defensoría del Pueblo, movimientos sociales han abrevado en ese acuerdo también, como en el caso del movimiento de Vista, que ha metido secretarios ahí. Todos se sentaron a negociar, todos se sentaron a comer en la mesa. Entonces, esto es lo preocupante. Sí, sí. ¿No? Y después vuelven en forma de gobierno nuestro, son nuestros representantes. Digo, porque hay también el grupo de los intendentes que hicieron. Y, y, este, en mi caso particular, mi institución, la llevó a cabo María Juina Vidal con la anuencia expresa del masismo. ¿No? El actual ministro de Transporte de la Provincia de Buenos Aires era legislador y votó por mi institución. Sí, sí, recuerdo. y creo que que no solo es, bueno, nada, lo que corresponde, iba a decir valiente, pero no está bueno, es lo que corresponde. Y, y honestamente, creo que nosotros tenemos que hacer muchísimas más propuestas para combatir la corrupción, para combatir los acuerdos de favores, ¿no? Y, en mi opinión, la vía para recorrer es incrementar en todos los terrenos la participación popular en los organismos de control, ¿no? Yo creo que necesitamos que todo el Estado tenga como una cachetada de control popular. Control popular en los directorios, bueno, desde los hospitales, en los directorios de las empresas públicas, creo que tenemos que convertirnos nosotros en abanderados de la transparencia, no en el sentido meramente burocrático, sino que realmente, porque efectivamente la corrupción existe y en realidad a los que perjudican es a los sectores populares, porque hemos visto ya que una parte de la dirigencia política, bueno, el caso del exgobernador Scioli nos exime de cualquier reflexión teórica, ¿no? Acabo de ver una foto que mandó el amigo Paco Olveira, un videito, te lo cuento de dos segundos, que tenía un cartel de Scioli presidente y Paco agarra un tizón y pone traidor, ¿no? Y lo coloca en el video. Pero mirá, José, lo que vos decías de la participación es muy atinado, muy pertinente, ¿por qué? Porque nosotros hablamos del Estado, ¿no? Nuestra dirigencia habla del Estado, de la presencia del Estado, del Estado como un factor de regulación en el mercado, el Estado como un actor dentro más del mercado. Hablamos siempre del Estado, la necesidad del Estado, fortalecer el Estado, pero no hablamos de la comunidad. Claro. No hay Estado sin comunidad. No, total. Es decir, nos olvidamos de que hay una comunidad que nosotros representamos, algo pretendemos representar. Entonces, si el Estado es solamente una estructura en la cual se intercambian cargos, como hay un mercado de compra-venta de voluntades incluso, le estamos dando la razón a Miguel con que somos una casta. No, y el tema es que esta bandera es nuestra, no la tenemos que regalar, ¿no? Claro, exacto, bueno, pero digo, estamos frente a una crisis de legitimidad, de representación dentro de nuestro espacio popular, y nosotros primero tenemos que arreglar eso. Si no arreglamos eso, no podemos representar a nadie. Y hace una pregunta práctica, porque, bueno, tú fuiste electo concejal en La Plata y ahora con la gestión de Julio Alac ha sido promovido, creo que al cargo de Secretario de Coordinación de la Municipalidad, si no recuerdo mal. Así es. Bueno, mi saludo a Julio, con el cual tenemos muchos años de relaciones desde que estaba en el Ministerio de Justicia con Dualde, o Dualde estaba con él, pero me gustaría saber si algo de estas ideas la podés aplicar, tenés planes para aplicarlas ahora mismo en la Municipalidad de La Plata. Sí, sí, absolutamente. Nosotros en la medida que podemos, porque es un gabinete muy grande digamos, tratamos de llevar discusiones al gabinete, no tomamos decisiones directamente, pero obvio, dentro del ámbito que nosotros desarrollamos, por supuesto que sí. Mirá, recientemente implementamos un programa que felizmente el intendente adoptó la decisión de llevarlo a cabo con lo que se llama No Vemos en el Barrio, donde nosotros hemos relevado, hemos tomado un barrio, hemos relevado las necesidades de la gente, hemos puesto la cara, nos hemos bancado cachetazos también, pero tratamos de establecer la comunicación con la sociedad, ¿para qué? Fuimos con obras, básicamente, fuimos a arreglar calles, luminarias, hacer tanqueos, cruces de calle, porte de pasco, llevamos todo eso, pero además llevamos todos los servicios posibles de la municipalidad y de la provincia de Buenos Aires a través del programa Organizar Comunidad justamente y nos llevamos al barrio y participó toda la comunidad, porque nosotros no hacemos políticas para el barrio, hacemos políticas con el barrio, porque lo que nos interesa es construir la política conjuntamente en el relevamiento de las necesidades y en la solución de los problemas que están a nuestro alcance, ¿no? Nos podemos solucionar todos, pero hemos hecho una intervención muy profunda que vamos a seguir haciéndola todos los meses en cada uno de los barrios placentos, sobre todo en los más postergados, en los más marginados. Y digo, aquí la idea es que la comunidad se involucre, las organizaciones se involucran todo lo que hay en el territorio. Totalmente. No es el municipio solamente, han estado, por ejemplo, barberos solidarios. Mirá vos, tipos que son barberos, peluqueros, fueron, instalaron sus sillones, empezaron a cortar el pelo gratis a la gente. Entonces, eso genera comunidad. Otros vínculos comunitarios. Genera la idea mancomunada, que estamos mancomunados en una misma, en un mismo proyecto, que estamos en un mismo barco, que tengan que generar fuentes, porque yo creo que también se hace mucha política en las redes sociales, creciendo que con eso se hace política, ¿no? Publicando en Twitter, o no sé cómo se llama ahora, pero nos olvidamos de darle la cara de la comunicación personal a las personas que habitan nuestro territorio, de sentir su dolor, de ver su rostro, sufriente, o alegre, o que jueguen los pibes como nos ha pasado en esa jornada, que fue muchísima gente y que estaba lleno de pibes jugando a la pelota, con los juegos que les proponíamos nosotros dentro de la municipalidad. Bueno, fue realmente muy lindo, quedamos muy conformes y lo vamos a tratar de implementar por otro lado. Doctor Arias. También en lo institucional, también en lo institucional, hoy es una obligación esto que mencionabas, la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, que fue aprobada por nuestro país en el año 2006, durante la etapa de nuestro gobierno kirchnerista, prevé como medidas preventivas contra la corrupción en su artículo 5 y en su artículo 11, la participación popular, la participación ciudadana. Vos me decís, bueno, ¿por qué cinco están presentes estos en los artículos? Bueno, no solo porque yo soy abogado, sino porque siendo juez, yo aplicaba permanentemente estos preceptos en mis decisiones jurisdiccionales. Y quizás por eso fue que lo castigaron. Doctor Arias, lamentablemente tenemos que ir cerrando esta hora, le queremos agradecer muchísimo su participación en el programa y convocarlo seguramente a nuevos encuentros para seguir discutiendo estos temas, tanto el tema del LOFER como también cómo ponemos una resistencia real desde políticas públicas que no tengan que ver con lo que hablaba ese poder y esa hegemonía que usted mismo decía, es lo que no quieren permitir que se resista. Le agradecemos mucho su participación en Libres Les Queremos. No, por favor, muchísimas gracias a ustedes y felicitaciones. Saludos a la radio que tanto queremos.